Respetita Proogamos mucho puerro, brócoli y espinacas en mi gui de cabra Primer paso Le añadimos esta acequita shiitake que tengo aquí en remojo Segundo paso Está hirviendo las setas con su agua de remojo, muy importante, no te dejes el agua de remojo Hoy toca bien de verdurita que tengo muchísimo al comer Tienes que probar el gui Por aquí dice que tienes que probar el gui, está buenísimo Le he añadido unas cuantas semillitas Y también le he añadido un poco de tamari Aquí lo tenés Luego he hecho un salmón salvaje que tengo aquí, que se me ha pegado un poco Porque la sartén se pega, vaya por dios Y lo he hecho en gui, en este caso he puesto gui de cabra ¿Vale? O sea, uno está hecho con gui de... O sea, perdón, de vaca Este está hecho con gui de cabra Y el salmón está hecho con gui de cabra Delicioso, buenísimo Entonces aquí lo que podéis hacer si queréis es coger esta Mira lo voy a hacer, mira así Llevo un poquito de pimienta por encima Y bueno, delicioso Entonces sería un salmón sobre super cama de verduras con shiitake ¡Nyami, ñami, delicioso! ¡Nyami, ñami, delicioso! ¡Nyami, ñami, delicioso! ¡Nyami, delicioso! ¡Nyami, delicioso!